El conocido fenómeno del agua alta en Venecia, la subida de las mareas, alcanzó durante la noche del martes los 187 centímetros, en lo que es la peor inundación desde 1966. Así, un hombre de 78 años falleció electrocutado en su casa de la isla de Pelestrina debido a la entrada del agua. El mayor nivel de la marea se alcanzó a las 11 menos 10 de la noche y fue de 1 metro y 87 centímetros, la segunda mayor medida en la historia de la ciudad de Los Canales tras el récord de 194 centímetros que se alcanzó en la inundación de 1966. Los daños en la ciudad se observan a simple vista con góndolas y lanchas arrancadas de los amarres y empujadas hacia las costas y tres vaporetti, los barcos de transporte, hundidos y otro a la deriva. Además, existe una gran preocupación por la Basílica de San Marcos, ya que el nivel del agua llegó a los 110 centímetros durante la noche y la ha inundado completamente, incluyendo la cripta del santo. Ya el martes, la Basílica resultó inundada hasta los 70 centímetros de agua en la zona del Nártex, bañando los mosaicos que forman el suelo y las columnas que acababan de ser restauradas después del agua alta que sufrió en octubre de 2018. Todas las escuelas en Venecia y de las islas permanecerán cerradas este miércoles, mientras que zonas como la Plaza de San Marcos han dejado de ser accesibles a turistas y residentes. Según las previsiones del centro de mareas de la ciudad, el agua alta continuará durante toda la semana. Gracias. 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 Gracias.